Hoy, en cambio de rasante, hemos venido a la provincia de Ourense, concretamente a la comarca de Monterrey y concretamente a la villa de Berín. Hay concentración de motos. Nosotros hemos hecho la primera parada aquí en el castillo de Monterrey y no hemos visto ninguna. Me imagino que pronto las encontraremos. Hear the music coming, as you can stand, you will never be the same again. Let the beat into you, let it turn you round, let it be your best friend. You are the future, it's your time, you and you and you. Stay together, this is yours and mine, what we're gonna do. Rock out, rock out. Rock out, let it crush your fear. Rock out, rock out, rock out. And you can get it here. Here come the bass, thunder in the guts. Rock you till your hands end. Rock out, rock out, rock out. Rock out, rock out, rock out. Rock out, rock out, rock out, rock out. Pues por fin, ya estamos en la concentración de Berín, ahora sí, rodeados de motos, rodeados de muchos moteros y en breves minutos y en breves minutos vamos a emprender una marcha por toda la comarca, a tomar unos pinchos y después a quedarnos en la fiesta. Como no va a ser todo coches, en cambio de rasante nos hemos propuesto todas las semanas cubrir una concentración de motos. Esta visitamos Berín, en donde el motoclubos búfalos preparó una auténtica fiesta del motor. Es esta la segunda edición de Asuntanza Monteira de Berín, que por lo visto el pasado sábado nos atrevemos a decir que seguirá reeditándose en el futuro hasta convertirse en un fijo en el calendario de concentraciones de nuestra comunidad. Los ánimos a primera hora de la mañana acompañaban a la climatología que parecía presagiar un día de lluvias, pero poco a poco el cielo se fue despejando y cuando comenzaron a rugir los motores el sol ya se había desperezado. Pasadas las 5 de la tarde, tal y como anunciaba el cartel de la organización, arrancaba el paseo motero entre las localidades de Berín y Mesón de Herosa, con regreso al punto de partida. En este recorrido tenemos que destacar el alto nivel de la organización, así como la inmejorable labor de la policía y guardia civil que velaron en todo momento por la seguridad de los participantes. La fiesta se completaba con una pulpada al mediodía en la carpa habilitada en la lonja y cen y fiesta nocturna a cargo de los restaurantes y locales de la ciudad. Una buena afluencia, un gran ambiente y una cuidada organización es el resumen de lo vivido este fin de semana en la segunda xuntanza moteira de Berín. Si queréis que un equipo de Cambio de Rasante asista a vuestra concentración, hacednos llegar un correo a cambioderasante.localiabigo.com y os visitaremos. ¡Venga, viva Berín!